¡Espero estén de maravilla! Bueno y yo estoy muy muy emocionado porque es a la clausura de uno de los talleres de verano que estoy dando. Este taller pues fue de magia, fue para muchísimos muchísimos niños. Este es el taller yo creo más grande que he dado, en todos los talleres que he dado es muy muy grande. Tuve alrededor de como 130 alumnos más o menos divididos en varios grupos. Al rato los van a ver, fueron un montonal, un montonal en serio. Siempre que paso por aquí me da miedo, está medio... Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va, voy a presentar un acto de magia. Y voy a estar ahí conviviendo con todos los chiquitines a los que les estuve enseñando, que fueron muchísimos, pero eso lo vemos en un ratito, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estamos aquí, estamos adornando un poco la entradita de lo que va a ser el salón. Ahorita se los voy a enseñar dónde vamos a estar haciendo todo. Está súper, súper grande. Ya están las sillas, el escenario allá arriba. Y bueno, a ver ahorita cómo nos va. Ya estamos casi listos y ya vienen llegando todos, todos, todos. ¡Qué buena fiesta traen, eh! Ya viéndolos a todos juntos, me doy cuenta que sí le di clase a bastantes, bastantes alumnos. Ya decía yo que no podía ser el único guapo que llegara. ¡Qué intensidad, qué intensidad! ¡Qué intensidad, qué intensidad, qué intensidad! ¡Lucha! 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, yo. Bueno, principalmente en mi taller les enseño a los niños a fracasar. La profesora Alma de Vincete. ¡Lucha! ¡Lucha! Me pone nerviosa bien. Chicos, papás, pues bienvenidos siempre. Es un placer estar con ustedes, poder compartir, poder mostrarles un poco de trabajo que los chicos querían, que me podían entender. Ellos se atentaron a muchos retos de coordinación, de movimiento, de miedo. Y algo que les gustó mucho a los niños fue los que se convirtieron. ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, bueno, es que eso tendrán dos personas muy confiadas. Y también cabrón. Bueno, ok. Vamos a acomodarnos en una línea diagonal así. Aquí tengo una serie de cartulinas. Son cinco cartulinas que están completamente en blanco. Les voy a ir entregando una a cada una. ¿Toma acá? ¿Dónde las siguen? La que sigue cabrón. En la que sigue. ¿Vale? Pueblenle a las cartulinas completamente blancas. Esa me la creo yo porque es totalmente diferente de algo. Y ponen atención. Abracen sus cartulinas. A ellos se les llama darle amor a la cara. El abrazo es la máxima muestra acá. Y se van a concentrar en su cabeza en una imagen. Pero una imagen súper fácil. Puede ser algo que puedan dibujar. Un micrófono. Una silla. Un niño. Una pelota. Pero no te vayan a poner nada más en tanche. O en movimiento nada más. ¿Vale? Y vamos a hacer ese dibujo en grande. ¿Vale? No. No te vayas a pasar un primer menudo. No. 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 ¿Nos podría explicar qué es lo que es? ¿Es un dibujo? ¿Segura? Pues se lo regalo, porque estoy seguro que es un dibujo. Ya pasaron los más difíciles, pero bien el más fácil. Pero hay algo que podemos hacer, ¿vale? Vas a ir a la silla, vas a tomar tu dibujo y sin que nadie lo vea, te lo vas a poner en la pancita, ¿vale? Le vas a dar un abrazo y le vas a dar agua, sin que nadie lo vea. A lo que yo vi en tu cabeza, se veía algo así. Y yo lo interpreté de la otra manera. Pero, eso me dijo que eres una persona extremadamente amable, que eres muy alegre y que te gusta siempre dar más de lo que eres. A la de tres, vamos a buscar los dos en un poco en el espacio, ¿vale? ¡Una! ¡Dos! ¡Tien! ¡Dos! 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 Pues bueno, ya vamos terminando. Ahorita sigue el rally con los pequeñines. Y me parece que voy a ser capitán de un equipo. Lo único malo es que no traigo ropa para cambiarme y vamos a hacer trabajo con pintura, creo. Y no me quiero ensuciar porque esta es la vestimenta de mago. Pero bueno, ahí se va a traer su perra. Pero bueno, a ver ahorita, ¿cómo le podemos dar solución? Y si no, pues ya tendré que sacrificarme por un bien mayor. Pero a ver ahorita, les quiero presentar a una persona que ha sido de mis meros meros valedores, ahorita que he estado en el faro. Ahorita se los presento, ya voy llegando con él. Espérenme tantito. Bueno, ahorita ya estamos acá afuera, ya me encontré con un asistente que me ayudó. Y ya es momento, ya es momento de darle su dinero, ¿no? No, no es cierto, no estábamos con pinchados ni nada. Es tiempo de que paguen los anduichas. Pero bueno, y la persona que les quería presentar. ¿Cómo está jefe? Este señor se ha encargado de alimentarme cada que vengo al faro. Gracias a él no he muerto de hambre. Siempre está todo acá afuera. Si viene al faro de oriente, cómprenle, por favor. Aparte hace unos sándwiches que ahorita que se los coman, van a ver. Hace unos sándwiches buenísimos, buenísimos, buenísimos. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Este señor es puro, 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 puro corazón. Le acaban de dejar un iPhone y dice que no es el primero que se le queda olvidado en el puesto. Vino la persona bien desesperada a la señorita a buscarlo. Y el señor le dijo, ¿sabe qué? Ahí está. Me lo acaban de dejar y bueno, ahí está. Me comenta que es el segundo iPhone que le dejan y lo regresa. Eso. Más personas así necesitamos en México, damas y caballeros. Yo sigo con el chicharro. Pero... Pero bueno. Que le quita el gusto de regresar las cosas, ¿no? Es lo que te deja, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya vamos al rally. Estoy un poquito asustado porque no sé si me van a pintar o no. Pero bueno, ya me tendré que sacrificar. Estoy a punto de llegar a una de las partes favoritas del faro. Pueden escuchar que cambia el audio. Es un túnel y está súper, súper pintado. Me gusta muchísimo. Ya que puedo, paso por aquí. Aparte de que es un túnel y siempre que pasan por aquí los más pequeños, siempre los escucho gritando ahí. Ah, el túnel, el túnel. Y está muy chido. A ver si ahorita les puedo mostrar más cosillas del faro. Bueno, ya vamos para allá. Saluden, saluden. Saluden a la cámara, a la cámara, a la cámara. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ay, ya se me cayó mi bolerero. No. No, no. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayúdeme. Ustedes lo vieron. Yo lo intenté. Fui hacia allá adentro. Les quería grabar algo. Pero me quieren pintar. ¿Cómo? ¿Cómo así? Me quieren pintar y pues no me voy a dejar. Estoy... Ay. Uh. Si, si, güelita. ¿Cuántos va a llevar? ¿De a cómo? ¿De a cinco y a diez? ¿Cuántos va a llevar? ¡Paro el oriente! ¡Paro el oriente! ¡Paro el oriente! Bueno, nos acabamos de encontrar con una... Bien, 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 bien valiente Que nos va a hacer una magia, les va a enseñar una magia A ustedes, es un alumno de mi taller Y vamos a ver que magia nos tiene preparada ¿Vale? Preséntate por favor Hola, yo me llamo Un grupo de magia La que sea Vale, ahí está ¿Ya? ¿Puedo partir? ¿Donde yo quiera? ¿Seguro? A ver la otra mano A ver ahí, ¿Otra vez puedo partir o no? Sí, va Otra, otra, eh A ver si es cierto, ya se la dejé bien difícil A ver si es cierto Momento de tensión, momento de tensión Y ya tenemos público, estamos rodeados de público Que están esperando a la magia Hola Hola ¿Ya sabes qué carta es? ¿Seguro? Muéstralo Fuerte aplauso Damas y caballeros Por favor, nueve de picas Maestraso 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 Bueno, pues lamentablemente ya se terminó esto Concluyen las labores del curso de verano en el paro La verdad me divertí muchísimo, muchísimo Muchísimas gracias paro de oriente por darme la oportunidad Muchísimas gracias a todos los coordinadores que estuvieron ahí al pie de cañón con todos los grupos Muchísimas gracias también a todos los chaparritos que estuvieron ahí Que me hicieron en serio muy muy feliz y aprendí muchísimo, muchísimo de ellos Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero estén de maravilla, siganla pasando increíble Nos vemos, hasta pronto